Las personas vacunadas con Janssen serán llamadas la semana que viene para administrarles la segunda dosis. En total serán 73.000 personas en Castilla-La Mancha, según lo dicho por el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz, que ha avanzado que se comenzará a llamar a los ciudadanos a partir del martes, en relación a la campaña de la gripe. La gente en esta región y en España está dando un ejemplo tremendo de lo que significa prevenir antes que curar, de lo que significa anticiparse a los problemas, ya que nos llegó el aluvión del COVID de golpe a todo el mundo. Habíamos llamado a 65.000 personas en esta semana y hemos puesto más de 61.000. Quiere decirse que hemos conseguido superar el 96% de captación a las personas que se tienen vacunada de gripe. Es un éxito impresionante. El año pasado en la media de todo el año de gripe vacunamos a algo más del 75%, fuimos la comunidad que más captación hicimos de vacuna de gripe a las personas de IANA y este año hemos empezado muy bien la semana con un 96% de afectación. Por lo tanto, ahí queremos seguir y cercar al virus lo más posible, tanto al COVID que ha sido el que nos ha dado tanta guerra durante este tiempo, como a la gripe, que el año pasado no tuvimos ningún caso y este año nos pretendemos que sea lo más minimizada posible. El 83% de las personas que hay ingresadas en estos momentos en los hospitales de la región por COVID-19 no han sido vacunadas. Ayer sacábamos el último dato. De las personas que tenemos ingresadas en Castilla-La Mancha por COVID en este momento, saben que entre UBI y hospitalización normal vienen a ser un centenar o algo menos, el 83% no están vacunados. Es una señal importante. El 83% de nuestras personas ingresadas no están vacunadas. Solo hay que decir que es obligatoria la vacunación desde el punto de vista de la salud, no es obligatoria en cuanto a que la vacunación es voluntaria. Estos datos son similares en el resto de comunidades autónomas. En Andalucía, por ejemplo, el 60% de las personas hospitalizadas no están vacunadas. En el País Vasco, estas cifras suben hasta el 90%. Las autoridades insisten. Vacunados, estamos mucho mejor. El Consejo de Gobierno ha decidido prorrogar el contrato de 50 funcionarios interinos que han sido contratados para llevar a cabo los protocolos de control y seguimiento de casos COVID-19, así como la respuesta rápida o el aislamiento, ha sido el anuncio del presidente regional. Es un gasto evidentemente necesario, que nos gustaría no tener que tener, pero que va a ser indispensable en tanto que exista, no ya vacuna, sino tratamiento efectivo que cure e impida esta enfermedad. La pandemia del coronavirus dejará muchas secuelas en los hospitales de la comunidad autónoma y, por tanto, en palabras del presidente, habrá unidades específicas para seguir atendiendo las secuelas y consecuencias directas e indirectas que tiene esta enfermedad. Según García Page, Castilla-La Mancha es la comunidad que más personal sanitario contratado por la COVID consolide, aunque ya no sea necesario para la enfermedad. Hoy han comenzado las obras de la calle Reyes Católicos con medidas especiales para el tráfico, tal y como se ha acordado entre el ayuntamiento y los representantes de los comercios, empresarios y residentes de la zona. Esta primera fase contempla la travesía de Descalzos, es decir, el tramo que conecta la calle Taller del Moro con la Plaza del Conde. En esta primera fase, que se prolongará dos semanas, no se verán afectados los servicios de autobús comparada en la Plaza del Conde. Este proyecto se encuentra entre los más importantes de los que se han realizado en el casco histórico en los últimos 20 años, con una inversión que ronda los 3 millones de euros y que contribuirá a hacer de esta vía un espacio más accesible y sostenible. Una vez concluida la primera fase, la obra continuará sucesivamente por tramos consensuados con residentes y empresarios, con el fin de minimizar las molestias. Cabe recordar que desde la policía local se han planificado itinerarios alternativos para el tráfico durante el periodo de obras. El Consejo de Gobierno autorizó ayer la ampliación de fondos en 1.229.648 euros destinados a la concesión directa de ayudas de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha en el curso 2020-2021. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha explicado que este esfuerzo extraordinario realizado el curso pasado en el capítulo de ayudas de comedor escolar se produjo como consecuencia de la situación económica derivada de la pandemia. Ayer también tuvimos que autorizar la ampliación del crédito a las ayudas para las becas de comedor escolar del curso pasado, porque igual hubo un incremento muy notable de solicitudes, habida cuenta de que la situación económica empeoró mucho el año pasado por motivo de la pandemia y este Gobierno ha querido dar respuesta a todas las solicitudes de becas de comedor que reunían los requisitos y para ello vamos a ampliar 1,2 millones de euros, 1.229.648 euros exactamente el crédito para poder pagar el último trimestre de todas las becas a todas las familias que reunían los requisitos. Tal y como ha explicado la consejera, este curso se han abierto seis nuevos comedores escolares, habiendo en este momento 421 que suman cerca de 30.000 usuarios y usuarias, de los que el 75% tiene beca de comedor. Blanca Fernández ha resaltado que si hay un tipo de política que define a la perfección el carácter social e igualitario del actual Gobierno de Castilla-La Mancha, esta es la de las ayudas de comedor escolar para familias en situación económica desfavorecida. Tanto es así que fueron recuperadas por el presidente Emiliano García Pagé nada más llegar al cargo en 2015. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha visitado este martes las instalaciones de Irizar, compañía dedicada al sector del transporte, para conocer sus modelos de autobuses urbanos eléctricos y avanzar en la incorporación de estos vehículos en la flota municipal a principios de 2023. El objetivo es que Toledo avance para convertirse en una ciudad más moderna, más sostenible, más habitable y con menos contaminación. Un total de 4.652 personas fallecieron el pasado año consecuencia de la COVID-19 en nuestra región, lo que supone un 18% del total de muertes el año pasado. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, que además suma 1.669 casos de muertes con sospecha de coronavirus. A nivel nacional, en el año 2020 hubo 60.358 fallecimientos, cuya causa de muerte fue COVID-19 virus identificado, mientras que otras 14.481 personas murieron con sospecha de COVID-19 por tener síntomas compatibles con la enfermedad. Del 12 al 21 de noviembre, la ciudad de Toledo se convertirá en la capital del cine, acogiendo más de 60 actividades del Festival Cibra. Presentaciones de libros, estrenos, talleres o coloquios y la presencia de reconocidos profesionales del cine se desarrollarán en esta decimotercera edición, en la que el festival rinde homenaje al capitán Alatriste, con motivo del 15 aniversario del estreno de la película y el 25 cumpleaños de la publicación de la novela de Arturo Pérez Reverte. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina mantiene un año más su compromiso con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una aportación de 125.000 euros. Así lo ha señalado Luis Enrique Hidalgo, teniente de alcalde, durante el solemne acto de apertura del curso 2021-2022, que se ha celebrado en la tarde de este martes. Aunque la matriculación sigue abierta, ya se han inscrito en la UNED 1.300 personas para este nuevo curso. Continúan las operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia de Toledo. En esta ocasión, la Policía Nacional ha incautado cuatro toneladas de marihuana en la localidad de Mascaraque. Ocurrió el pasado 5 de noviembre, cuando los agentes requisaron 24.000 plantas, además de otras 2.500 que estaban en proceso de secado. El dueño de la megaplantación, que la tenía ubicada en una finca anexa a su vivienda, ha sido detenido y acusado de un delito contra la salud pública. Esta operación se suma a otras llevadas a cabo recientemente, en este caso por la Guardia Civil, donde también se han incautado miles de kilos de marihuana en distintos pueblos de la provincia. ¿Piensa usted, piensa usted dejarlo todo, señor Anderson? Excepto algo de ropa. Nos despedimos hoy invitándoles a que no se pierdan la tercera víctima, esta noche a las 10 en Teletoledo. Un thriller en el que Kirk Douglas se mete en la piel del señor Anderson, un profesor que se encuentra en una especie de estado de shock, tras ser abandonado por su esposa y su hijo después de muchos años de relación. Este hombre gris rompe con todo y decide seguir a la que era su esposa para convertirse en una aparición no solo molesta, sino peligrosa. Lo de menos. Es la persona que puede ser, solo quiero que sirva de advertencia. Solo de advertencia. Recordándoles esta cita con el cine clásico, les decimos hasta mañana. Sean felices.